Bueno, pues como todos los lunes empezamos a revisar lo que viene en los siguientes días en esta semana en la que las cosas están regresando a la normalidad en el estado de Texas, aunque se tardaron y habrá mucho que decir de este tema, pero también hay otra parte que viene en los próximos cinco días que toca al paquete de alivio, las negociaciones políticas, al presidente de la FED, Jerome Powell, y vamos a platicar ya con José Luis de Haro para que nos diga qué está viendo en su radar desde Nueva York. ¿Cómo estás? ¡Feliz semana! Feliz semana, Gaby. De momento parece que estamos viendo cómo los futuros en Wall Street indican caídas, caídas ya de más de 200 puntos. En el caso del Dow Jones también vemos sobre todo caídas importantes dentro de la tecnología y grandes valores tecnológicos como puede ser Apple, también a la baja Tesla. En una semana en la que, como indicabas, volvemos a retomar en cierta forma el pulso de esas negociaciones del paquete de estímulo que se está ultimando en el Capitolio, 1,9 billones con B de dólares. Y cada vez parece más probable que la factura final alcance casi esos 1,9 billones con B de dólares. Y todo esto lo que está haciendo es que todas las mesas de inversión de los grandes bancos estén revisando todas esas proyecciones de crecimiento, porque de repente nos podemos encontrar con que ese impulso fiscal va a hacer que la economía estadounidense crezca mucho más de lo esperado. Esto obviamente también va a tener otras consecuencias colaterales, como podría ser el repunte de la inflación y precisamente el repunte de los precios, aunque sea momentáneo, podría generar estragos dentro de la bolsa estadounidense. En un momento en el que vemos cada vez más personas o más críticos hablando de posibles burbujas, de qué es lo que puede ocurrir en un momento en el que seguimos viendo cómo los bancos centrales, no solo el de Estados Unidos, sino los de buena parte del resto del mundo, continúan con esas políticas ultracomodaticias. Y para ello estaremos muy atentos durante la jornada de mañana martes y la del miércoles a esa comparecencia del presidente de la FED, Jerome Powell. Qué importante, porque tienes a Janet Yellen como su secretaria del Tesoro de Biden y la expresidenta de la FED y haciendo el caso para el paquete de alivio de 1,9 billones de dólares. ¿Hay poco puesto en algunos legisladores en particular para que pase José Luis? Obviamente tenemos legisladores, sobre todo legisladores demócratas, que ya han puesto de manifiesto sus dudas sobre algunas de las partidas o cómo se van a distribuir dichas partidas. Pero lo cierto es, Gaby, que aunque podamos ver cambios, siempre se ha hablado de que esa factura total de 1,9 billones no va a pasarse como tal, sino que a lo mejor podríamos ver 1,5 billones. Pero incluso aunque esa factura final sea menor a los 1,5 billones con B de dólares, básicamente vamos a ver un impulso fiscal muy fuerte después de los dos paquetes anteriores. Estoy hablando de grandes paquetes, el de diciembre de 900 mil millones de dólares y el de finales del pasado marzo de más de 2,2 billones con B de dólares. Con lo cual toda esta situación, no me gusta dar muchas cifras, pero básicamente todo ese impulso fiscal es importantísimo, porque estamos hablando de un nivel que en estos momentos se acercaría alrededor del 32% del PIB estadounidense. Estas son cifras que no se han visto ni después de la crisis financiera, ni después de la crisis de la burbuja .com en el 2000, y que solo se equivale a situaciones de guerra en la Segunda Guerra Mundial, cuando se invirtió fiscalmente alrededor de un 42% del PIB. Con lo cual eso te pone un poco de manifiesto esta situación. Hemos hablado o he hablado con múltiples economistas, premios Nobel, y básicamente lo importante aquí en estos momentos es ver cómo se van a distribuir esas ayudas en el sentido de si pueden ser específicas o no. Y realmente las políticas fiscales son difíciles de distribuir de forma muy específica y obviamente tienen consecuencias colaterales de las que hablamos. Por supuesto, que ese es el cheque que extendemos hoy, lo pagamos mañana, y cómo lo vamos a pagar si a base de nuevos impuestos, que sería una de las apuestas de Joe Biden. Y hay que recordar que en la Comisión de Presupuestos en estos tiempos pues está Bernie Sanders, y es de los progresistas de la izquierda que quiere hacer muchas cosas, aunque no habla mucho de lo que cuesta hacerlas, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando estemos analizando el tema. José Luis, también en la puja, yo sé que no nos gusta hablar mucho de números para no confundir a nadie, pero hay que recordar que este paquete que está proponiendo el presidente Biden equivale casi al 10% del Producto Interno Bruto, solo este paquete, y eso es enorme. Adelante. Sí, sí, no, completamente, es lo que hablábamos. Obviamente estamos todavía en lo que, por ejemplo, Carmen Reinhardt, la economista jefa del Banco Mundial, o Kenneth Rogoff, con quien escribió ese libro de Esta vez es distinto sobre las distintas crisis de deuda y crisis financieras, ambos están de acuerdo en que estamos todavía en una situación que equivale a una situación de guerra, y obviamente hay que hacer todo lo posible y hay que gastar todo lo posible para salir cuanto antes de esta situación. Pero también ponen de manifiesto en que, obviamente, la política fiscal no se puede aplicar con un bisturí, y no podemos ser muy, muy específicos, y esto va a generar consecuencias. Y lo importante aquí, Gaby, es no solo sacar a la economía de la situación actual, sino también prepararla para lo que viene, porque en estos momentos todo lo que se ha hecho con esa política fiscal es básicamente como, a mí me gusta llamarlo o equipararlo, a congelar el momento. Hemos visto múltiples pequeñas compañías, medianas compañías, a las que se les está ayudando, pero que incluso antes de la pandemia quizá no eran sostenibles. Entonces, la situación que va a ocurrir una vez que comencemos a recuperarnos y se comiencen a frenar esas ayudas fiscales, es cuando vamos realmente a ver las consecuencias o la resaca que deja esta crisis. Vamos a ver, a lo mejor, quizás más compañías que necesitan quebrar o que necesitan impagar o reestructurar su deuda. Y lo mismo con los ciudadanos, con los consumidores. Es cierto que, en este sentido, en lo que se refiere a los consumidores, tenemos una tasa de ahorro que es bastante elevada, pero, aún así, como apuntaba Rokov la semana pasada cuando conversaba con él, básicamente esta crisis está, sobre todo, afectando a la parte más baja de la sociedad, al 20%, a los que, básicamente, se van a ver en peores problemas una vez que veamos ese escenario de resaca que todavía nos queda por materializar. Y qué importante lo que está diciendo José Luis, me faltan dos preguntas o tres, pero las voy a juntar. Qué importante lo que dice José Luis, porque, pensando en la comparecencia de Jerome Powell, ese ha sido el tema que ha traído él, la parte baja de esa letra K que representa esa recuperación o ese rebote, para ser más precisos, a lo que fue hundirnos cuando se frenó en seco la economía por los confinamientos. La gran preocupación de los economistas toca a los que no tienen, a los que han quedado sin trabajo, a los que la tecnología los ha desplazado. En una gran parte, pues, obviamente, hablamos de estos 10 millones de personas que no tienen empleo y que la velocidad de recuperación quizá no va a ser como la que se desea. Muy importante también que en este contexto, José Luis, hay una persona que sí, todo el mundo está, de la que se está hablando, y es de Elizabeth McDonough, como una de las, digamos, de los árbitros importantísimos dentro de estas negociaciones políticas del paquete, porque dentro de ese 1,9 también está incluido la idea de agregar o de llevar el salario mínimo a 15 dólares la hora. Esto es mucho para algunas empresas que, de otra manera, sin ayudas ya no estarían aquí. Esa es la pregunta que muchos se están cuestionando, Gaby, y en este sentido, obviamente, hay perspectivas para todos los gustos. Hay quien dice que elevar ese salario mínimo se puede llevar a cabo y que a la larga puede ser productivo para las compañías, para el consumo, para los consumidores, para los trabajadores. Y hay quien dice que, obviamente, en estos momentos, primero, el subir o el forzar esa subida del salario mínimo, aunque sea progresivamente, no es el contexto adecuado debido a lo que hemos conversado, en el que hay pequeñas y medianas empresas que no pueden permitirse ese incremento salarial. Incluso, cuando dejamos de lado la pandemia, siempre ha habido esa confrontación de opiniones en lo que se refiere a las subidas de salarios y al implementar subidas salariales que sean obligatorias, debido a que esto puede ser contraproducente para la competitividad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Porque tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de Walmart o de Amazon o de grandes compañías, obviamente, las subidas salariales, la inflación salarial, se come parte de esos beneficios, pero se pueden permitir esas subidas de sueldo y, sobre todo, tampoco a la larga generan una... se comen el beneficio de forma tan grande. Pero, sin embargo, tú a una pequeña o mediana compañía les haces o les obligas a subir el salario mínimo y eso realmente puede suponer una línea roja entre poder subsistir o no poder subsistir. Con lo cual, esa es la pregunta del millón, Gaby, que a mí me gustaría tener una respuesta completamente precisa. Pero, en este asunto, hay cosas buenas y cosas malas en ambos bandos y la cuestión es cómo hacerlo de forma que no disrumpa la situación y empeore una situación que todavía es delicada. E incluso, por lo que acabas de decirnos durante esta conversación, pues que no haya sido dinero bueno tirado para mala causa, ¿no? Ahora que tenía esta presión de 15 dólares la hora, otra vez, digamos que el jefe ahí de la Comisión de Presupuestos es nada más ni nada menos que Bernie Sanders. Don Bernie Sanders ha querido subir este salario y lo que se ha sucedido es que hay algunas compañías que lo pueden hacer como Walmart, como Amazon, que han anunciado y no las estoy defendiendo. Simplemente estoy diciendo que hay empresas que tienen bolsillos más holgados para decir, podemos llevar ese salario, pero no así el caso de otras que son miles de empresas que no estarían en condiciones. José Luis de Haro, importante. El presidente Biden, no estamos, pero estamos cerca. Este lunes estaría marcando a las 6 de la tarde, pues con un evento, los 500 mil fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos, una cifra que superaría a los fallecidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Quizá la guerra civil no, porque ahí hablas de 750 mil muertos, pero aquí hasta eso también se usa la política y estos eventos para decir al presidente Biden, aquí está mi caso, señores, la gente sigue sufriendo y esto se va a utilizar sí o sí, José Luis, para traer la causa del paquete de Biden a que se apruebe y rápido, porque lo que importa también es que sea rápido, ¿no? Así es. De hecho, aquí en estos momentos los principales analistas hablan de que ese paquete de estímulo tiene que aprobarse antes de que finalicen el primer trimestre. Tenemos que recordar, Gaby, que también es importante que buena parte de las provisiones que se extendían en ese paquete que se aprobaba en diciembre por casi 900 mil millones de dólares van a expirar en el mes de marzo, con lo cual básicamente deberíamos ver ahora que los demócratas han optado por esa resolución de presupuesto un plan que se apruebe en las próximas semanas. Mientras tanto, también es importante el tener en cuenta que aunque tengamos ese plan económico en marcha, todavía la pandemia sigue su curso. Es cierto que durante la última semana, las últimas dos semanas, las cifras están siendo mucho más optimistas en términos de infecciones, en términos de hospitalizaciones, pero todavía no podemos dar por seguro que estas tendencias van a seguir manteniéndose. Hay que seguir con las vacunaciones. Todo se está preveyendo en estos momentos que Estados Unidos podría alcanzar esa inmunidad de rebaño quizá para el verano, finales del verano. Es cierto que las tasas de vacunación han incrementado bastante en las últimas semanas y todo ello, en cierta forma, básicamente recoge ese mensaje que quiere transmitir el presidente Biden, el que hemos visto que la pandemia ha tenido una crisis sanitaria y una crisis de salud y personal muy importante, pero que todavía tenemos también que garantizar esa recuperación económica para salir, en cierta forma, mejor de lo que estábamos incluso antes de la pandemia. Y dije que me faltaban dos, pero te voy a agregar la otra porque con esto nos tenemos que ir, no podemos dejarte ir sin que hablemos de ello. La tendencia del mercado en los últimos días ha sido a la baja de renta variable, no así renta fija. Y aquí de lo que estoy hablando, mercado de bonos, y aquí hay que combinar el último comentario de José Luis, porque 63 millones de vacunados no es poca cosa en Estados Unidos, eso es el último dato, y el presidente quiere acelerar ese mayor número de personas vacunadas, por un lado. Por otro lado, el paquete de alivio que de aprobarse, pues otra vez tenemos dinero para los Estados Unidos, ha generado este optimismo de que pronto esta dinámica económica va a recuperarse, y ha generado, y te lo pregunto, la expectativa de que habrá presiones inflacionarias. Y así hemos visto salir el dinero y llegar otra vez hacia el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos empiezan a reflejar esto, y entonces nos preguntamos cuánto ya se acabó la fiesta acá, o cuánto solo es la expectativa y no es el dato inflacionario aún, y tampoco es que llegó para quedarse el fenómeno de la inflación, por lo que dice Jerome Powell. Y esta pregunta te la hago, porque es muy importante ver hacia dónde se va a mover el dinero. Gracias. Adelante. De momento, Gaby, es cierto que vamos a ver un repunte de la inflación, precisamente por los factores que has mencionado. Tenemos una política monetaria ultra comodaticia, que lleva desde el año pasado, y no solo aquí en Estados Unidos, sino en muchos países del resto del mundo. Tenemos un paquete fiscal, distintos, unos estímulos fiscales, alivios, que, como comentábamos, superan ya más del 30% del PIB estadounidense. Entonces, todo ello, incluso conforme vamos reabriendo la economía, vamos alcanzando esa inmunidad contra la COVID-19, el consumidor va a consumir con más fuerza. La economía va a comenzar a recalentarse. Y esto hace pensar a los distintos economistas, al mercado, que realmente vamos a ver un repunte de los precios. Pero aquí la cuestión es, ese repunte de los precios va a ser momentánea. Se habla incluso de que podríamos ver cómo el IPC podría llegar, o la inflación podría llegar a superar incluso el 13%, pero eso lo puede hacer de forma momentánea como causa de toda la situación que hemos comentado. La pregunta es si esa inflación va a llegar para quedarse de forma permanente, o simplemente vamos a ver un repunte momentáneo de un par de meses, y luego vamos a volver a esa tendencia que veíamos previamente a la pandemia, como siempre les ha costado, desde la crisis financiera de 2008, a los bancos centrales de las economías avanzadas, el realmente recuperar la inflación, el hacer que los precios suban. Con lo cual, básicamente, en estos momentos, existe una cierta mayoría que indica que esas presiones inflacionarias deberían ser momentáneas, pero eso no impide que podamos ver ciertas disrupciones en los activos, en los que se han generado cierta sobrevaloración, y en estos momentos podemos mencionar múltiples activos, no solo dentro de la renta variable, podemos hablar de criptodivisas, podemos hablar de las SPAC, muchísimos activos en los que hay posibles burbujas. Oye, abusamos de José Luis de Haro, muchísimas gracias, lo pueden ver en la televisión con nosotros también los lunes, y tratamos de que también sean los viernes 4, 15 horas de Miami, y siempre muy agradecidos por toda esta perspectiva que es tan rica para comenzar la semana, que te deseamos muy buen día. Lo mismo Gaby, feliz semana. Gracias.